Esta es la mejor oportunidad de fortalecer la revalorización histórica y cultural del esfuerzo realizado por las generaciones pasadas, que vivieron innumerables obstáculos mediante el recorrido de los caminos y senderos que une la ruta Otavalo, Lagunas de Moján, Malchingui y Quito, porque la tierra nunca está lejos. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo invita a participar en la 35ª edición de la caminata Mojanda Arriba. El sábado 29 de octubre, concentración a las 4 de la madrugada en el Parque Bolívar, porque la tierra nunca está lejos. Administración 2014-2019